¡Buenos días! Acabo de venir del asunto del concurso y nos han dado una segunda oportunidad. No obstante, para tener opciones a ganar, dignas, nos han dicho que tenemos que pulir una serie de defectos que hemos cometido otros años. ¿Cuántos? Más de cinco. Lo primero que me han dicho es que tengamos cuidado con la mala sincronización. ¿Tengo así de fábrica? Vale, haz lo que puedas, ¿vale? Otra es tener cuidado con el racón. ¿Qué coño es el racón? Mira, es como si las bebidas aparecieran cambiadas de sitio en distintos lugares. Independientemente de cómo salga el corte este año, tenemos que ganar el premio de sincronización musical. Lo que tenemos que hacer es respetar el eje. También nos han dicho que interpretamos fatal. Llevo todo el año dando clases y me han dicho que lo hago estupenda. Y yo de danza. Y otra cosa en la que me han insistido con mucha intensidad es que, Javi, que no vuelvas a enseñar el culo. No, no puedes enseñar el culo. No, no, no. Ay, ay. Perdón. Coño, son las seis. Pero venga, grabamos, 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 grabamos. Fotosepia, canta, baila, salta, venga, haz algo, venga, Javi, Javi. Y recordad que la historia tiene que tener un clima, porque si no, el público se queda sin entenderlo y se queda con cara de, ¿qué coño va esto? Oye, ¿vos metí a las tres organizaciones? Es verdad, Javi, 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 baila. Venga, a ver, a ver, venga, venga, a ver, a ver. Eh, ¿qué me metas? Venga, venga, vale, no, venga, ahora, eh, venga, cinta, venga, venga, venga. Vale, algo, salsa, salsa, venga, venga, salsa. Venga, un poco más del arco, venga, venga. ¿Algo árabe? ¿Tires algo árabe? A ver cómo es algo árabe, venga. Ay, Dios mío, bueno, venga, vale, venga, yo, 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 tira para adelante, venga, vale, improvisa, venga, 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 creatividad, sí, 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 eso.